ee que pues chavos otra vez soy un bellicilla vamos a cabo este vídeo un vídeo más para mi canal y bueno otro comentándoles un mes después de otro vídeo otro código de hello 4 chavos ese código la mera verdad lo estaba viendo lo estaba dándole una vista una vista personal bueno al parecer desbloqueando este código te van a dar 20.000 de experiencia más o menos y también este vas a desbloquear un vídeo un vídeo algo extraño la mera verdad la gente de los foros de hello 4 piensan que es a lo mejor son partes de un vídeo de spartan ops de la temporada número 2 pero no no están muy seguros pero si chavos este nada más es un corto vídeo para decirles que gracias nuevamente por por el apoyo que le están dando al canal va a haber varias cosas en el canal ojalá que les guste chavos y bueno así me despido ojalá que les haya gustado el vídeo y ahí nos vemos al siguiente ok aquí está el vídeo que les digo chavos y